¡Pero bueno, dejo el barrio llorar, que no ha vuelto a denunciar! ¡Pero bueno, no me llamo un testigo, sin ser nada del sol yo! Voy a poner camaradas en el pasillo para grabar lo que me asusté. ¡Pero bueno, dejo el barrio llorar, que no ha vuelto a denunciar! ¡Pero bueno, dejo el barrio llorar, que no ha vuelto a denunciar! ¡Pero bueno, deje de mi vida en paz, y los ángeles que hablan y me dicen, que no me preocupes más! ¡Pero bueno, deje de ya de p Isabela, que no ha vuelto a denunciar! Pero bueno, no me llame un lector, pincelada de sol Porque no soy lo que usted me está llamando Porque no soy loco como usted Por eso voy a seguirme publicando lo que le está haciendo usted Si no soy loco como usted, mentiras, de sol ser fatal Te inventan las cosas, lo que cuentan no es verdad Adelina la jornada, en que de mi vida es paz Y los ángeles me hablan y me dicen, que no me preocupes más Adelina la jornada, en que de mi vida es paz